Coeficiente de correlación lineal nos pide este problema. Vemos que los datos vienen en una tabla de doble entrada. Entonces, cuando tenemos los datos en una tabla de doble entrada, lo primero que tenemos que hacer es sumar las x y las y. x, tomamos el valor 5, pues tenemos frecuencia 4 y frecuencia 1. En total tenemos 5 5s. En el 6 tenemos 1 y 3, 4 y 1, 5, pues también 5. En el 7 tenemos 3 y 1, 4 y 2, 6. Y en el 8 solo tenemos el 2. Y en el 9 solo tenemos el 4. En la y, pues el valor 1 tenemos 4 y 1, 5. 5 y 3, 8. En el valor 2 tenemos 6. 6 y el valor 3, 1 y 1, 2 y 2, 4 y 4, 8. Bueno, si sumamos tanto en vertical como en horizontal, nos sale el total. 8 y 8, 16. 16 y 4, 22. De la misma manera, hemos obtenido el 22. 2, 5 y 5, 10, 6, 16, 16 y 2, 18 y 4, 22. Bueno, una vez que tenemos eso, este valor, este de aquí, el 22, sería lo que en la fórmula vamos a llamar la n grande. Número total de datos. Ahora vamos a hacer los sumatorios. sumatorios de la x, y, o sea, todos los valores de la x por su frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos la x, 4 y el total de la x, 5, quiero decir, y el total son 5. Por lo tanto, 5 por 5. Luego, el valor 6, en total son 5, pues más 6 por 5. De la misma manera, el valor 7, hay 6. Por lo tanto, 7 por 6. El valor 8, hay 2, pues más 8 por 2. Y el valor 9, de la x, como hay 4, pues por 4. Y esto sería ya sumar las x. Sumar las y, luego ya os doy el resultado, sumar las y es de la misma manera, por sus frecuencias. Tendremos, la y 1, en total, nos vamos aquí, 8. Pues el 1, 8 veces. El 2, el 2, nos vamos al total, que es 6, 2, 6 veces, 2 por 6. Y el 3, el 3, nos vamos al final, y son 8. 3 por 8. Resultado de la x, 149. Resultados de la y, 44. Una vez que tenemos las x y las y, ahora vamos a hacer los cuadrados, sumatorio de cuadrados. Es decir, xy cuadrado por ny. Lo mismo que hemos hecho antes, pero tomando la x al cuadrado. O sea, que en lugar de 5 pondremos 25 por 5. Más, en lugar de 6, 36, porque estamos haciendo los cuadrados, por 5. En lugar del 7 pondremos 49 por 6. En lugar del 8 pondremos 64. Como son 2, pues por 2. En lugar del 9 pondremos su cuadrado, 81 por 4. Y lo mismo lo haremos con las y. Vamos siguiendo el sumatorio de y y, y ahora las pondremos al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, por lo tanto queda igual. Más 2 al cuadrado es 4. 4 por 6, más 3 al cuadrado es 9. 9 por 8. Y ya está. Vamos a dar la suma de las x al cuadrado, salen 1051. 1051, 1051, y las sumas de las y es al cuadrado salen 104. Solo nos falta un sumatorio, que sería el sumatorio de los productos. Eso para hacer la covarianza. Sería, voy a ponerlo aquí, va a ser un poco largo, sumatorio de la xy por la yy y por sus frecuencias. Entonces hay que ir recorriendo cada una de las casillas del cuadro. Ya uno por una. Ya no hacemos los totales, sino cada uno por uno. Entonces sería el primero, o el primero, 5 por 1 y por 4. El primero de la x, por el primero de la y, y por su frecuencia. Más. Voy siguiendo la primera fila. El segundo de la y, 6, por el 1, que es la y, y por 1. Más. El siguiente le toca al 7. 7 por 1 y por 3. 7 por 1 y por 3. Y ya no hay más, porque el 8 y el 1 no tiene, y el 9 y el 1 no tiene. Bueno, esto si queremos, luego hacemos las sumas parciales, ¿no? Cada fila la podemos sumar por separado, serían 3 sumas. Luego más. Ahora vamos con la siguiente. El 5 con el 2 no hay nada, pues 6 con 2 son 3. 6 por 2 y por 3. Más. Ahora, el 7 con el 2 es 1. Pues 7 por 2 y por 1. Más. El 8 con el 2 son 2. Pues 8 por 2 y por 2. Más. Esto lo podemos hacer así por fila y luego hacemos las sumas parciales y luego lo sumamos todo, para no equivocarnos. Ahora, el 5 con el 3 hay 1. Pues 5 por 3 y por 1. Más. 6 con el 3 hay 1. Pues 6 por 3 y por 1. 7. 7 con el 3 hay 2. Pues más 7 por el 3 y por 2. Ya solo me queda el 9 con el 3 que hay 2. Que hay 4, perdón. Más 9 por 3 y por 4. La suma total sería la primera suma, serían 47. Si queremos hacerlo por separado. La segunda suma son 82. La tercera fila sumaría 183. Y el total que es lo que nos interesa, pues sumaría este resultado 312. Este es el resultado de los productos. Este es el resultado de las x. de las x, de las y es, de los cuadrados de las x, y de los cuadrados de las y es. Y ahora ya podemos poner las fórmulas, que serían las medias marginales. Es decir, media de x, sumatorio de todas las x, con sus frecuencias, entre el total, como tenemos todos los datos, serían 149 entre 22. Ya tenemos la media de la x, 6,77. La media de la x, sumar todas las x, con sus frecuencias, y dividirlo por el total. Todas las y es sumadas, nos han salido 44. Dividido entre 22, nos sale justo 2. Ahora vamos a hacer las desviaciones típicas. Desviación típica de la x. Fórmula. Sumatorio de las x, y cuadrado, por la ni, entre la n, y le restamos la media al cuadrado, como tenemos ya todos los valores, pues simplemente lo ponemos. Sumatorio de los cuadrados de la x, 1051. Total de valores 22, menos la media de la x, que era 6,7 al cuadrado. Ya obtendremos nuestra desviación típica de x, la desviación típica marginal, que sale 1,39. Hagamos lo mismo con la de la y. Fórmula de la y, fórmula de la misma, pero ahora la variable es la y. Sumatorio de las y es al cuadrado con su frecuencia, dividido por la n, total, y la media de la y al cuadrado. Ponemos los valores, la sumatoria de las y es al cuadrado, son 104, total, son 22, la media de la y era 2, ya tendremos nuestra desviación típica de la y. 0,85. Bueno, ya nos queda poco. Ahora nos vamos a sacar la covalianza, que sabemos que la covalianza es el sumatorio de todos los productos, con sus frecuencias, dividido por el total, menos el producto de las medias. Todos los datos los tenemos. Productos, el 312, ¿no? Pues 312 entre 22, menos, producto de las medias, 6,7, por 2. Covalianza. Covalianza nos sale 0,64. Bueno, pues ya podemos hacer el coeficiente de correlación que me piden. Coeficiente de correlación lineal es igual a la covalianza dividido por el producto de las desviaciones típicas. Covalianza sale 0,64. Desviaciones típicas 1,39 por 0,85. Obtenemos un coeficiente de correlación lineal de 0,54. Como está un poco alejado de 1 o de menos 1, vemos que es una correlación directa, pero es débil. Cuando más se acerca a 1 o a menos 1, vamos a ponerlo aquí el resumen. El coeficiente de correlación puede ir de 1 a menos 1. Y aquí sería fuerte, la máxima de todas, la correlación fuerte, positiva, fuerte, negativa. Y mientras que nos acerquemos al 0 será más débil, como eso nos ha pillado más o menos por la mitad, pues es una correlación débil.